Por algún criterio va a decir que no se saca agua de esa concesión, pues nos puede dar al traste con poder suministrar en una época de escasez. Es verdad que Canal, lo que ha hecho durante tantos años, y es lo que quizá más nos frustra, porque una empresa que ha invertido tanto en mejorar el ciclo del agua, reduciendo las pérdidas de esa red de tuberías a un 4%, cuando la media nacional es un 15%, y hay comunidades con un 20%, es decir, que el agua se pierde en esas conducciones, cuando está haciendo una gestión del agua, no solo en calidad de agua, sino en esa reducción de pérdidas, en ese compromiso medioambiental con la regeneración de agua para regar jardines, etc., pues que no se hayan sentado con nosotros a cómo planificar este agua de Madrid, porque yo siempre digo, no son unas medidas que vayan en detrimento de otra comunidad, o sea, no hay que llevarlo esto al terreno este del trasvase, con otras comunidades, son simplemente medidas caprichosas, que además no están soportadas sobre ningún informe técnico, tanto lo que es el afectar a esta concesión de la alberche, como los caudales ecológicos, que nos lo han subido en un 30%, los caudales ecológicos sabéis que es, pues que nos obligan, aunque haya escasez, a tener los embalses abiertos permanentemente, con un cierto caudal, nos lo suben un 30% vaciando estos embalses, cuando no sabemos en qué se basan, si ha habido un impacto diferente en la fauna, en la flora de esos ríos, no sabemos por qué es, entonces que nos sentemos, que yo creo que todos estamos por preservarse, ese bien como es el agua y esos ríos, y que planifiquemos entre todos, que es lo que le pedimos al Estado que haga realmente un plan nacional del agua. El lunes creo que tenemos una convocatoria de la mesa del agua, y ahí pues expondremos, creo que es el lunes o el martes, ahí expondremos un poco las, si hay un cambio de postura o cómo nos vamos a conducir en este ámbito, pero de momento también esperar a ver si el Tribunal Supremo pues nos da la razón que creemos que la tenemos. Entonces,